Bajo la sombra y un árbol Tú me sentes a un juramento En el parque que no te dores Tú me juraste, no puedo olvidarme En el parque que no te dores Tú me juraste, no puedo olvidarme Yo como Amina y Adalina Dueña de mi corazón Yo como Amina y Adalina Dueña de mi corazón Toma Amina, paro Amina Es el consuelo de mi vida Toma Amina, paro Amina Es el consuelo de mi vida Para los pueblos Cumabamba, Piscobamba, Parubamba Y todo el callejón de Conchucos Ay, guanoqueña Que me abrazó a mi vida Que me abrazó mi corazón Ay, guanoqueña De lindos ojos Que me abrazó mi corazón No tengo hambre No tengo sueño No tengo sueño Solo pensando por tu cariño Ay, guanoqueña Ay, guanoqueña Ay, guanoqueña Ay, guanoqueña Que pobre mi corazón El mundo ya no soporta más la dolor ni pena. Gracias por ver el video.